¿Te has imaginado alguna vez hurcar los cielos de la Segunda Guerra Mundial desafiando aeronaves enemigas y siendo testigo de giros sorprendentes del destino? Hoy nos sumergiremos en la intrigante historia del P-38 Light, un avión que no solo fue una máquina de guerra, sino un protagonista clave en eventos poco conocidos. Listo para descubrir los secretos detrás de sus dos colas y de cómo se convirtió en una leyenda de la aviación, acompáñame en este emocionante viaje. En junio de 1942 se marcó un punto en la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas japonesas enfrentaron una derrota en su intento de conquistar Midway. Esta pérdida significativa dejó a las fuerzas niponas con la moral afectada, necesitando desesperadamente un impulso para mantener la determinación de sus tropas. Fue entonces cuando el almirante japonés Isoroku Yamamoto, héroe de guerra, tomó la iniciativa de elevar el ánimo de sus hombres. La historia dio un giro sorprendente el 13 de abril de 1943, cuando los estadounidenses interceptaron un telegrama japonés revelando los planes de viaje de Yamamoto. Este almirante, conocido por idear el ataque a Pearl Harbor, se convertiría en el objetivo de una operación de venganza aprobada por el presidente estadounidense Rosenberg. El 18 de abril de 1943, poco después de las 7 de la mañana en Tokio, Yamamoto despegó a bordo de un G-4M Betty, escoltado por seis aviones cero. Sin embargo, desconocido para él, 18 aviones P-38 Lightning estadounidenses se dirigían hacia su posición. Dos horas después, el combate culminó con la tragedia. El avión de Yamamoto se estrelló en la jungla de la isla de Bunganville, con una bala atravesándole la cara. Aunque las autoridades nimonas ocultaron su muerte, eventualmente se repatriaron sus cenizas a Tokio en mayo. El funeral del almirante Yamamoto, hijo de un samurái y héroe de guerra japonés, atrajo a alrededor de un millón de personas el 5 de junio de 1943. Simultáneamente en ese mismo conflicto, un avión que participaba en la operación contra Yamamoto fue derribado por un Mercedes-Benz F-109. A bordo de esa aeronave iba el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, conocido por su obra Maestra el Principito. Este episodio añadió una capa más a la compleja red de historias entrelazadas durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del avión Peggy Un 38 Lightning que desempeñó un papel crucial en este conflicto se remonta a 1937, cuando el cuerpo aéreo del ejército estadounidense solicitó un diseño de caza monoplaza de largo alcance, Lockheed asumió el desafío. Su diseño audaz se presentaba dos motores sobre las alas y fuselajes delgados, dando origen a una de las aeronaves más singulares de la guerra. A pesar de los problemas iniciales con cerca de 4.000 modificaciones, el Peggy Un 38 se convirtió en un avión formidable. Equipado con ametralladoras y un cañón de 20 milímetros, el Peggy Un 38 destacó en el Teatro Europeo, del Pacífico y el Norte de África. Su presencia imponente sobre las escuadrillas japonesas le valió reconocimiento. Aunque no estuvo exento de desafíos como su gran tamaño y problemas de compresibilidad, características como su envergadura de 15.60 metros, velocidad de 590 kilómetros por hora y radio de acción de 1.300 kilómetros lo convirtieron en un avión versátil. Este avión, utilizado por Estados Unidos, la Royal Air Force, Francia, Australia e incluso la Alemania nazi con ejemplares capturados, dejó su huella en la historia de la aviación militar. ACS como Richard Bond con 40 aviones derribados y Charles Mangui con 38 destacaron su efectividad. Incluso países latinoamericanos como Honduras y Colombia incorporaron estos aviones, aunque en roles civiles. En retrospectiva, el Peggy Un 38 Lightning no solo fue una máquina de guerra excepcional, sino también una obra de arte estética en medio del conflicto. Su singular diseño y desempeño sobresaliente lo convirtieron en una leyenda de la aviación. La imponente silueta de sus dos colas se convirtió en un símbolo de la resistencia aliada y dejó una barca indeleble en la memoria de aquellos que presenciaron su majestuosidad en el cielo. La participación de Antoine Saint-Exupéry, autor del Principito, en este contexto bélico, agrega una dimensión única a la narrativa. El destino cruzado de un destacado escritor con la maquinaria militar revela la interconexión inesperada de mundos aparentemente dispares. Su trágica muerte en manos de un Messerschmitt EBF 109 añade un toque de melancolía a la historia, recordándonos que la guerra afectó a individuos de diversas profesiones y trasfondos. Retornando al escenario bélico, el P-38 Lightning no solo representaba un avance técnico, sino que también encarnaba el espíritu de innovación y tenacidad. Su diseño revolucionario desafiaba las convenciones establecidas, mostrando la capacidad humana de superar obstáculos y evolucionar incluso en los tiempos más difíciles. Las miles de modificaciones realizadas durante su desarrollo son un testimonio de la dedicación incansable de aquellos que buscaban la excelencia en medio del caos. Y así el P-38 Lightning, con su silueta inconfundible, continúa inspirando no solo admiración, sino también reflexiones sobre la resistencia humana y la innovación en tiempos de conflicto. Cada vuelo nos permite honrar la valentía de aquellos que escribieron su historia en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué impacto crees que tuvo el P-38 en el curso de la historia? Comparte tus ideas en los comentarios. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Nos vemos en el próximo vuelo hacia nuevas fronteras históricas. ¡Hasta luego, intrépidos aviadores!